Con tan solo 27 años de edad, Kevin, el ganador del desafío, nació en Puerto Boyacá, ha trabajado como guarda de seguridad y es el menor de cuatro hermanos. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó su familia, siempre luchó por salir adelante. Aunque en su juventud soñaba con ser futbolista, las limitaciones financieras lo llevaron a abandonar ese sueño. Este dijo, mi mamá hizo lo posible pero no se pudo hacer, entonces dejé ese sueño atrás, comentó en una entrevista. Después de prestar servicio militar, Kevin encontró trabajo como guarda de seguridad en una fábrica. Fue entonces cuando surgió una nueva oportunidad en su vida, la de convertirse en modelo. Decidió dedicarse tiempo completo a esta profesión y eventualmente cumplir otro sueño de llegar al desafío y finalmente convertirse en el ganador. Esta semana, Kevin fue recibido como un verdadero héroe en su ciudad natal, Puerto Boyacá, junto a Guajira. Fue escoltado por el carro de bomberos del municipio mientras cientos de personas salían a las calles para flotir y celebrar su triunfo. Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió en la plaza principal, donde la alcaldía y la gobernación anunciaron un increíble regalo para la madre de Kevin. La entrega de una casa, por primera vez la familia del joven y modelo y deportista tendrán su propio hogar en el municipio. Entre lágrimas, la madre de Kevin recibió esta conmovedora sorpresa.